Música Vamos a ver a una Sara que va a luchar por todo, a ir a tope y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible para estar en lo más alto. El año pasado disfruté, a pesar de la caída, disfruté de la carrera muchísimo y bueno, me quedé esa espinita ahí de la caída, pero me encanta por cómo se vuelca toda la gente con los deportistas y con todo el triatlón, la verdad es que es increíble. Bueno, vengo con muchas ganas de competir, la verdad, porque la semana pasada competí en Cuarteira, estaba muy nerviosa y no me fue muy bien, así que hoy vengo con ganas de sacar esos nervios y de darlo todo y sacarme el puñal que tengo de la semana pasada. Para mí es la primera vez que vengo, pero sí, a mí me hablaron bien de Melilla, aparte nos queda cerca y sí, es muy bonito la verdad, aparte veo que está todo muy bien organizado y así que espero disfrutar de este evento. Bueno, es mi primer triatlón de la temporada y vengo muy motivada porque es un pequeño paso hacia las series mundiales que haré dentro de dos semanas en Ciudad del Capo. Vamos a ver a la mejor Ana, como siempre, siempre le doy lo mejor que puedo en las competiciones y bueno, están ahí dos o tres chicas que podemos estar peleando por las primeras posiciones, así que ya se verá después qué tal. Todo estaba a punto para que la élite femenina se zambullera en las aguas de la playa de San Lorenzo de Melilla, Ciudad Europea del Deporte 2016. La española Sada Pérez, gran especialista en el segmento de nado, lideró los primeros instantes del tramo, seguida de cerca por Margie Banek y Ana Godoy. Las condiciones climatológicas permitían el uso de neopreno. Mediada la primera vuelta, Laung Garabanec tomaría las riendas para encabezar estos primeros 1.500 metros de nado. Tras ellas, las españolas Godoy y Pérez permanecían en los puestos delanteros. Las tres encabezaban el segmento de dos vueltas de natación, consiguiendo una considerable ventaja respecto al resto de participantes. Todo parecía dar a entender que sería Banek quien guiaría el camino hacia la T1. Pero en un gran arranque, en el último momento, Godoy irrumpía en la delantera y lograba superarla para dirigirse en cabeza hacia la primera zona de transición. Banek, Ana Godoy y Sara Pérez efectuaban una rápida transición con el apoyo del público. Godoy dominaba la primera vuelta del recorrido ciclista, con el resto de contendientes aumentando el ritmo para intentar dar la caza. Sara Pérez sería la primera en alcanzar a su compañera y poco después harían lo propio Banek y Stinghauser. Los relevos eran constantes en el cuarteto delantero a su paso por las calles melillenses, que constituían un paisaje precioso y donde el público vibró con la competición. La colaboración entre el cuarteto cabecero mantenía la ventaja respecto a pequeños bloques perseguidores. Las holandesas Koken y Nujes, la suiza Purro, la suoka Persson, entre otras, intentaban alcanzarlas. La plaza multifuncional era el centro neurálgico de esta prueba. La coordinación entre las líderes se hacía vital para conservar la ventaja y vemos cómo se iban dando relevos para incrementar el ritmo. El cuarteto delantero formado por la húngara Banek, la italiana Stenhauser y las españolas Pérez y Godoy no cesó de trabajar a lo largo de las ocho vueltas de este segmento ciclista que transcurría por el paseo marítimo de la ciudad. Tras ellas se formaba un holgado pelotón perseguidor que procuraba reducir distancias, en el que se encontraban, entre otras, las españolas Camila Alonso y Ana Flaquer. El cansancio comenzaba a ser un factor a tener en cuenta. Vemos cómo las triatletas aprovechan para hidratarse de cara a llegar en óptimas condiciones al tramo final de carrera a pie. Tras 40 kilómetros, Godoy y Pérez se colocaban al frente en la entrada de la T2, seguidas por Banek y Stenhauser. El público seguía animando a todas las triatletas en la plaza multifuncional. Godoy era la más rauda en estas líderes y salía lanzada en primera posición con la italiana Stenhauser siguiendo su estela. La húngara Banek y la española Sara Pérez iban tras los pasos de la Transalpina. Ana Godoy, a punto de debutar en las series mundiales de Ciudad del Cabo, lideraba con soltura los compases iniciales de este segmento. A ella se uniría Banek en la delantera, en el que sería un vibrante duelo de titanes. A continuación y llamas descolgadas, Stenhauser y Pérez luchaban por el tercer metal en juego. Vemos a Banek y Godoy en una intensa puna durante estos 10 kilómetros de carrera a pie, en un nuevo paso por la plaza multifuncional. Stenhauser incrementaba el ritmo para zafarse de una luchadora Sara Pérez en un último asalto a los puestos de cabeza. Por detrás, la española Camila Alonso trataba de recuperar distancia. La italiana Stenhauser comenzaba a asegurar la medalla de bronce. Al frente de la contienda, Banek y Godoy continuaban lidiando en un arduo enfrentamiento por subirse a lo más alto del podio. Por su parte, Stenhauser mantenía su tercera plaza e intentaba recortar distancias en solitario. El cansancio hacía acto de presencia en estos últimos kilómetros, como vemos reflejado en las caras de Banek y Godoy. Una espectacular Banek reservaba fuerzas para un último ataque que le propulsaría la primera plaza dejando atrás a Godoy. Así, la triatleta húngara emprendía en solitario el tramo final de carrera a pie. Tras ella, Godoy seguía luchando en una soberbia actuación. En un brillante final, Marjit Banek afrontaba la recta de meta para imponerse con un tiempo de 2 horas 5 minutos 47 segundos. Una emocionada Ana Godoy recorría los últimos metros de este trazado ubicado en la plaza multifuncional arropada por el calor del público melillense para conquistar la medalla de plata. De esta forma, la triatleta española repetía por segundo año consecutivo en el podio, mientras que la italiana Bernas Stenhauser firmaba la presa de bronce cerrando un podio de lujo. La primera ruta de la temporada para mí es un lugar muy bueno, me gustó. Me gustó, fue muy espectacular porque todo está aquí. Multilap, me gustó, buena organización, estoy feliz. Bueno, desde el que he salido de boxes he intentado apretar de sacar el máximo que podía, porque digo, cuando me pillen ya sí que no podré. Así que he visto que la única que me ha podido así ha sido la húngara y bueno, súper feliz. Súper contenta porque sabía que habían dos rivales más fuertes que yo y bueno, solo me ha superado una y estoy súper feliz de repetir el mismo posición que el año pasado. Primera, Margie Banne, segunda, Ana Godoy, tercera, Verena Stenhauser. Primera, Margie Banne, segunda, Ana Godoy, tercera, Verena Stenhauser.